muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues tenemos una final de una final de la supercopa de las dos que voy a grabar tenemos esta que empieza dentro de un minuto y luego por aquí debe de andar que no la he buscado todavía yo he dicho muy rápido que la voy a grabar y para grabarla tengo que ver pues ya tendría que tenerla plano no me sale creo que esa y 29 es la que la que tengo que grabar 100 147 4 147 9 más igualdad imposible bueno no entra ninguno de los dos manager cosa que es extraña en un partido como esta supercopa que llegará a la supercopa cuesta trabajo y pues ahí ha estado a punto de meter el primero del kirán por aquí entra bien vale el nuestro pues mejor que entre el nuestro que entre el otro bueno aquí puede marcar ojo vaya ya está ya están ahí mareando la perdiz y se desaprovecha la oportunidad como pilla ese mosquito que no sé por dónde ha entrado bueno partido que jugamos con un 4312 y con un 532 hoy que pase que pase y que gol no se lo ha pensado a la hora de tirar no se lo ha pensado pero ni un poquito el caso es que ha sido un buen gol ahora lo que hay que hacer es aguantar que bueno mucho peligro la verdad que no está creando el el kirán salvo la primera jugada esa que que sí que dio un sustillo la verdad que el pase era bueno lo que pasa es que no paró el portero a ver fung fung que la va a centrar no la hecha para atrás y esos balones normalmente suelen terminar pues como ha terminado este en la defensa vale la razón la hecha fuera el rival ya que no ha entrado está claro que no va a hacer ningún cambio ángulo 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 hoy qué pena porque ha llegado a tirar y ahí parecía que ahí parecía que podía meterlo pero si definitivamente eso ha sido una pena tremenda porque con un 2-0 y viendo más o menos cómo se está moviendo el partido complicado estaba ya que esto se lo remonte pero bueno cualquier cosa es posible que ya hemos visto en el partido de la final de la superlip del otro día que después de dominar toda la primera parte le remontaron en un momento o sea si se puede meter un segundo gol para asegurar que eso no pasa sería estupendo bueno pues hay que esperar a ver la segunda parte por ahora ningún cambio en ninguna de las dos partes y el partido bueno pues está siendo un poco a ver tres tiros por cinco de a puerta y bueno tres tiros totales y uno una puerta y dos o sea que el partido está siendo más defensivo que otra cosa pero bueno el caso es que seguimos seguimos atacando angulo que va por la banda angulo que se lo piensa ojo con angulo ojo con angulo venga después de la que estás liando hoy acaba de pegar un pase tremendo acaba de pegar un pase pero pero bueno pues ahí acaba de marcar el segundo y esto yo creo que ya podemos vamos ya lo podemos dar porque está está ganado a ver ya digo ha habido cosas muy raras alguna que otra vez pero pero no es algo que suele pasar normalmente cuando un partido se controla también como se está controlando este es muy raro que ya que ya lo remonten esto ha subido bastante incluso el Kiran lleva más disparos pero ahí hace un cambio simplemente de jugador y bueno sigue lanzando córner pero pero no son peligrosos o sea que yo me imagino que se lleva no sé si me ha dicho a ver voy a mirar a ver si me lo ha dicho no pues no me lo ha dicho si pelea por el cuarteto o si o si nada más que ha ganado la Champions o no me ha dicho que títulos lleva ganados ahí otro cambio y bueno vamos a ver si vamos a ver vamos a ver si esto también hace ningún susto que creo que no bueno ya le supera hasta en tiros 13 tiros totales por 11 y 5 cada uno a puerta que hombre no está mal bueno y ahí llega el tercero pues ahora sí que esto ya está listo para la sentencia podía esperar un milagro el Kiran pero no vamos que no es probable ahí despeja Park y oye pues con 5 defensas atrás que ya sabéis que a mí no me gusta jugar con 5 defensas atrás pero con 5 defensas atrás está ganando el partido sobradamente yo es que ya sabéis que eso de jugar con 3 o con 5 los defensas son 4 todo lo que sea poner más de 4 defensas me parece desperdiciar jugadores y todo lo que sea poner menos de 3 defensas si pones 3 centrales tiene todavía cierto pase pero jugar con DL un DC y un DR es algo que no termina de gustarme en fin pues enhorabuena a John Diaz y nada a disfrutar esa supercopa que por lo que veo es la segunda que consigue pues a disfrutar esa supercopa y la temporada que viene pues a ir a por otra a ver si ahora ya sí que aparece el partido de Alan o cuando le pasa esto tiene que estar por aquí oye pues no aparece qué cosa más extraña bueno yo me despido y esperaré a ver a ver si aparece así que enhorabuena y a disfrutar esa supercopa y por ahora me despido y si puedo grabar el partido de Alan pues nos veremos dentro de una hora y media o mucho así que un saludo a todos espero que os haya gustado compartir el vídeo que me ayudará un montón a seguir creciendo y si hay suerte dentro de un rato más hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!